Buenas tardes, bienvenidos a Ilusión Española Disco 3. Que vengan a disfrutar de lo mejor que tiene la ciudad de Ambato, en gastronomía y también en lo musical. Bienvenidos amigos. Una cierta mañana me desperté con una gran ilusión. Soñé yo tener un restaurante. Creo que se me cumplió. Mi profesión no era eso. Le hice lo que es combinación entre la gastronomía y lo musical. Y me preguntaban amigos, ¿y por qué le has puesto ilusiones? Ilusiones le puse porque mi nombre es Lucy. De ahí nació esa gran idea para todo Ambato. Ahora creo que toda la gente le quiere a la gran parillada ilusiones. Esto es ilusiones. Vengan y disfruten lo mejor que tiene la ciudad de Ambato en gastronomía y en lo musical. Les esperamos muy pronto. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos. Gracias por ver el video.